Vida de animales Ceres del monte, la caza y los caminos en el norte del Tolima En Santa Isabel cargamos muchachos No jodelo a la policia Pero de otro chucho, yo no lo llamo, pero es que un chucho Pero dije, si los chuchos yo los conozco y no son así, sería de otra raza Y lo cargaba por la calle, encadenaba como cargar un territo así de grande La cola así era como un chucho, pero en la cara y las manos diferentes ¿El peso, Julio Veo? No, y eso era amarillo como de una marteja Y lo cargaba y me fui yo a verlo y después cuando le tomé un video Mucha gente le tomaba fotos por él ¿Cómo llegas? ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? Inclusive si los llaman por un nombre familiar como el chucho, pueden desconcertarnos En este capítulo hablaremos de cuando suceden amistades raras Unas veces porque se trata de animales del monte que la gente cría para mantener en casa Y otras porque se trata de animales que eran de comer, pero ahora son como perros y entonces ya no se pueden comer Unos son compañeros del monte y otros son animales que cogen mañas insólitas Duermen en los sofás, comen dulces o tostadas, se ríen, nos visitan y joden dañando cosas Aunque, ¿quién no tiene mañas raras? En el proceso de aferrarse mutuamente, de enredarse en esas costumbres mínimas de apego Los animales humanos y los animales del monte se observan largamente Se aprenden las mañas de los otros y buscan unos la ocasión para hacer sus males Y los otros la ocasión para criar algún bichito, quizás también haciendo males Pero todo con ese cariño cotidiano que crece cuando las vidas se enredan día a día Episodio número 7 Amistades raras Parte 1 Amigos del monte Amigos del monte Yo la otra vez, en la planta bachino, en la planta bachino, hoy en Ebarranco, antes de tumbar de barranco Yo fue 14 En una casa así como esta y le dicen, ¿cuál? ¿a dónde es? un tico de Cuba Y bueno, le escandaron de endevincia, no lo hicieron los fabricantes Enamoran ya acá, piedra enterrada así Entonces me cogieron y me hicieron un hueco endialado y yo no me di cuenta Yo les colgaba los racimos de plátanos, matas de yuca, y me metí y les barrié con una escoba. En un canal con alta, algo ahí se barriaba. Eso había en unos verdes cuafrigal. Y claro, como tenían un alto espacio de correr, 14 tenían. Llegaba la gente, qué belleza de animales tan hermosos. Y ese día yo no fui porque yo esa tarde antes les había colgado dos racimos de plátanos así. Tienen buena comida, y acá de hoy les se van. Y cogieron y hicieron cueva y yo no estaba. De allá vienen y pasaron por debajo de las piedras que le han pegado y se volaron. ¡Chao! ¡Ay, tante tan caray! Los quedaron unos solos. ¡Ay, no, si es verdad! Sí, cuando yo vine, pero entonces se volaron. A Fernando, como a muchos otros campesinos y campesinas, le ha gustado criar animales. Y si son de monte y uno los cría, eso da como una alegría verlos gordos y bien tenidos. También por satisfacer la curiosidad de lo que va a resultar de esa crianza. ¿Qué mañas van a coger? ¿Cómo van a crecer? ¿Qué ruidos harán? Los 14 guatines se volaron haciendo un túnel como traficantes, pero se quedaron cerca haciéndose los pendejos, por ahí esperando la comida. Tenía un par de orugas, tuve un par de orugas muy hermosas, grandes. Mancitas, abogadas, que yo no las podía soltarse los perros a las oídas. Y cuando tuve una enfermedad, el hijo mío las vendió. ¡Ay, qué bonito! Pero grandes, eso es uno de los animales. El animal es de 30, 25 dólares. ¿Y las vendía a cómo? 300 mil dólares. ¡Ah, ah! Estas dos borugas ya estaban criadas, gordas y mancitas, y tener que venderlas. Oiga, yo tuve un mico años. A mi hermana también le regalé uno y lo tuvo Santa Isabel. Tiempo, una amiquita era. Pero ella sí la enseñó a estar enjaulada. ¡Ay! Se soltaba y bregaba uno para cogerla. Como el que yo creía, que no era, andaba para todo lado. Y eso esperaba a las seis de la tarde, jugaban todos estos palos muy buenos. Y se metían el coco donde dormía. Eran a la hora de irse sentado ahí en una mesa y era feliz que le vieran, que le echaran huevo frito a uno. Eso comenzaba a pujar y a mirarlo a uno cómo tiene la cara de un cristiano. Al mico que tuvo hace años le encantaba el huevo frito. Lo sorprendente es el esfuerzo mutuo por vivir en junta. De los humanos por satisfacer los pequeños placeres de los animales venidos del monte y de los animales del monte por soportar la muy tediosa vida de los humanos. Allí viven en el puro Gordo del Camino uno. Y yo, muchacho, le dije, usted no vaya a ver el montoncito de animales aquí a Gordo del Camino y les ha cantido. Porque el mico dijo, ¿a dónde? Le dije, ahí están en la boca, no los va a joder. ¿Y cuántos hay? Tres. Y ellos andan por ahí en el palo. Están durmiendo. Ellos tienen dormitorio y yo ese día los tengo vistos ahí. Y a los chinos ellos también cuando vienen les digo, no, los van a joder a tirar las piedras que yo. Arriba en la casa que como yo no, yo trabajo de día acá y de tarde me voy para arriba, yo vivo arriba en el alto. Yo voy yo carretera. Y allá llegan en el mango. Sí. Y yo todas las noches los alumbro ahí quedan mirándome. Están durmiendo. Tres micos son un montoncito de animales. Fernando sabe sus costumbres, la hora en que duermen, los lugares en donde comen. Pero no solo es Fernando. Don Didimo Velázquez en el Topacio también conoce los recorridos de las manadas de micos que pasan por su casa. Antes de que algunos de estos animales del monte terminen generalmente de forma fugaz, viviendo con la gente humana, han sido observados durante largo tiempo. Aprender las costumbres de los animales del monte no es un saber ocioso. Hace parte de una vida productiva y atenta a lo que se da en esta tierra. Con seguridad lo contrario es también cierto. Estos compañeros del monte viven atentos a las costumbres de estos otros animales que viven en cuevas de madera que alumbran al comienzo de todas las noches. Lo que no podemos saber es si ellos también piensan que esos animales que cambian de pelo casi a diario y en las tardes-noches se quedan mirándolos se ven bonitos. Algunos hombres y algunas mujeres del norte del Tolima aspiran a agarrar un animalito del monte para criarlo. Esta crianza supone la separación del animal de sus congéneres, haciendo de nosotros el reemplazo de sus padres y hermanos. Es la única forma de que un animal de estos se quede a vivir en las casas. Pero toca tratarlos bien para que no se vuelvan bravos. Yo estaba en Anzuategui estos días y tienen en una casa uno, pero yo creo que es de esos, los que son como medio blanquitos. Ah, un tití. No, no, el tití no, es más grande. Y don Jorge lo crió, se lo regalaron, no sé, y él lo crió que iba y recogía café y él se jugaba con los perros, se subía, no sé qué, lo llamaban y otra vez. Pero empezó a ser agresivo y entonces lo amarraron y ese, dice que ese vico se suelta y casa que vea, llega, dice que un día en la casa donde estaba, cogió las cosas de la leña y las sacó, la olla del arroz se la puso para la cama a la señora. Y es que cuando se escapa es terrible y ha mordido y todo. Entonces, pero él era mansito, o sea, él se iba con él y todo, será que desde que lo amarraron de pronto se volvió agresivo. De pronto por lo que lo encerraron, lo amarraron, se volvió agresivo o le llegaron a pegar, ellos son muy esquivos, le pegaron o algún chino lo enseñó a bravo, los molestó. Sí, porque es que jugaba con los perros y todo y eso andaba por ahí bien y luego se escapa. ¿Por qué era mansito? ¿De qué uno no los murió y no se vuelven bravos? En la crianza se juega la vida adulta de un animal del monte que se vuelve compañero en la casa. Con estos micos, como explica Fernando, pudo haber sido que los enseñaron a peleones o que les pegaron o que jugaron a pelear. Lo relevante es que Fernando no acude a una explicación del tipo, eso es el instinto. Él reconoce en cada individuo cierta particularidad debida a la historia del animal. No habla de una programación ni de una predisposición genética, sino de un recorrido vital transformador. Pero los animales del monte también llegan a vivir cerca de las casas, como pasa con unos azulejos. Peruartos, como veinte y muy cuerdos. ¿Y este? ¡Ay, qué lindo! ¿Y qué tiene ahí? ¿Pasa ahí en ese palito? ¡Ay, ya, ya la vi allá! Él se la pasa por ahí con todo bichito, vería, y lo coge. ¿Quiere sacar una de las esquinas de la casa? ¿Sí? Vamos. Y ahora le dio por ir a hacer ahí, ángel de maría, agua y nido aquí en los pichones. Como no hay gato. Mírenlo. Está buscandole comida a los animales. A su viejo. Me gusta, me gusta. Con estos pájaros es difícil distinguir la domesticación de la vida silvestre. Ellos viven en una esquina de la casa y se saben observados por la familia en donde no hay gato. Entonces, viven juntos. Y el canto de los azulejos adorna la casa todo el día porque todo el día los pájaros dan vueltas consiguiendo comida para sus pichones. ¿Quiénes son domesticados? ¿Quiénes observan atentamente? ¿Quiénes disfrutan esas pequeñas sociedades entregándose y recibiéndose desde adentro en regalos minúsculos y definitorios? Mi vieja, ay, mi vieja, yo ya me diga. Sí, Joana me mandó a decir que allá iba y yo le mandé con unos mauritos y que ella le mandé unos pancitos para que cuando juega leyera. Y a la casa fue un día, pero entonces hay una perra nueva que trajeron y la sacó corriendo. Ya acabó, vean, no hay más. ¿Vas a tomar guapanela? Guapanela. Escuchemos la sorprendente historia del guacharaco Luis y la guacharaca Luisa. Bueno, ellos llegaron acá porque un hijo mío que se llama Danilo, fuimos al médico a Onda. Entonces, encontramos una señora por la calle y nos hicimos amistad con ella y entonces nos invitó a la casa de ella. Entonces fuimos y en una jaulita tenía los dos guacharaquitos con unos pollitos encerraditos. Entonces mi hijo conoció que eran guacharaquitos y le dijo que se los vendiera. Y dijo, no, que ella los había encontrado recogiendo arroz por allá en los cultivos que ella los había encontrado, que no, que eran las mascotitas de él. Entonces dijo, bueno, pues se los voy a vender. Dijo, ¿qué cuánto? Y le dijo que eran cinco mil pesos por los dos. Pero estaban bebecitos, puros bebecitos. Y los trajimos en una cajita de cartón y comenzamos, le trajimos purina de la que le da los pollitos. Porque ella le tenía purina allá a los pollitos. Y entonces ya él los echó en una jaulita y les echó purina, les daba arrocito, arroz seco. Y las consentía, las sacaba y las asoleaba, las entraba, volvía y las sacaba. Y las enseñaba a volar. Y cuando ya les creció la cola larga, que no cabían en la jaula, entonces él dijo, pues me va a tocar soltar las que sean libres. Porque ya en la jaula se les parte la cola y cuando ellos vayan a volar no pueden porque tienen la colita a partir de la sala. Entonces las sacó y las dejó libres. Y ellas duraron el redondo de la casa, ellas dormían en los árboles. Y le poníamos una coquita con comida allá en una tabla y ellos venían y comían y bebían. Y así duraron hartísimo tiempo. Ellas venían y comían y dormían y cantaban por la mañana. Y de bueno a bueno, como vino unos amigos de ellos que venían salvajes. Entonces se hicieron amigos y se fueron. Pero entonces ellas iban y volvían. Ellos dos, la parejita. Iban y volvían, iban y volvían. Y ya a lo último ellos se fueron y no volvieron. Y como a los seis meses de ese ya lo hacíamos perdido, llegó ella. Y entonces mi hijo puso a ella, la puso Luisa y al esposo lo puso Luis. Y nosotros llamábamos Luisa y Luis. Y ellos venían y volvían y se iban. Y cuando ya se perdieron, ya dijimos que ya se habían perdido. Como los seis meses volvieron. Pero ya llegó ella sola. Ya traía un amigo y así como llegó esta mañana allí. Y ya siguió viniendo así. Y volví y se perdió un poco de tiempo. Y hace como unos 20 días me mandó Joana razón con Nelson que Luis había aparecido. Entonces yo echa a mandarle maduritos, le mandó pan. Para que ella me le dé allá. Pero qué día vino, me paró aquí. Y entonces estaba Manuel ahí. Y dijo, mire quién llegó. Entonces yo me vine a abrazarla así como esta mañana. Y estaba la perra ahí, se le mandó y no volvió. Y yo vio que esta mañana como se me arrimaba, recibíme el pancito. Sí, esa fue la historia de ellos. Y todavía, y a Luis, dijo el minso que le había encontrado muerto allá en la aguacatera de la casa de él. Porque él cuando estaba acá, a él se le partió una patica. Pero una nuera que había ella, le sobró la patica y él le sanó. Pero le quedó una bola sin la patica. Y el minso lo conocía por eso. Y me dijo que lo había encontrado muerto allá en la aguacatera donde vive él. Ay, qué pesada. Y quedó Luisa sola, pero ahorita anda con un amigo. Sí, y ahí terminó la historia de ellos. Pues todavía Luisa anda y todavía nos recuerda porque viene el titano. Que se hubiesen ido los guacharacos no es extraño. Muchos de estos amigos del monte, una vez criados, se aburren y se van. Y en el norte del Tolima proliferan esas historias de crianza y abandono de la casa humana. Lo sorprendente es que la guacharaca Luisa volviera un día a presentar al marido y a los hijos y que ellos la esperaran a cierta distancia y que ella hiciera la visita y recibiera comida. Que los animales hagan visita nos debe obligar, por enésima vez, a ponerle freno al pensamiento. Aceptemos que esta historia ocurrió sin abrir nuevas disputas y sin sacar de la mochila alguna explicación acelerada. No, los animales es que la demora es que aprendan y esos no son tan pendejos. Esos entienden todo. Parte 2 Unos perros completos Ser perro es sobre todo un oficio. De modo que los animales que hacen amistades raras no hacen su vida por especie, sino por oficio. En el faldón de Lagunilla, arriba del caserío de San Pedro, doña Carmen Vázquez tuvo un perro raro. Allí arriba y la detrás de Algeiro. Y menos mal que salía yo ahí al camino real y lo vi y lo eché para abajo. Vaya, cogerlo y amarré. O enciérralo. Que me regalaron dos puñitos, chiquititos. Y se criaron los dos puñitos. Y yo era un ambo macho. No tenía gallo macho, entonces lo rejejo para pesador. Pero se me perdían los gallinas ponedoras, entonces la gente, ¿ve? Estas puestas que me quedan. Y así es un gallo que tengo. Y fue el que iba hasta arriba y venía Víctor bajando antes de salir en casa. Venía bajando y le tocó coger una rama y espante y espante hasta que lo bajó. Dijo Carmen, amarré ese gallo. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque eso es un perro. Santa Isabel es el señor que tiene uno. ¿Qué? Estuvo reviviendo muy bien a todos lados. Y tenía una panadería grande. Y que día me llamó. Vivimos hablando y él le gusta a los perros de cacería. Acuérdense, vamos a cazar para el lado del parmo. Y todo eso va a mi casa en Boruga. Entonces le dije, ¿quién es el perro? Dijo, el uno se me murió, el otro tengo otro. Le dije, ¿qué? Y la Boruga dijo, por ahí, no, ¿qué otra vez? Voy cuando no me apereza esa cuna. Yo pues, le dije, que me dijo, ¿qué día saqué una? Y tenía el pichoncito y le quité el pichoncito y lo tengo. Y andaba por ahí, me mostró los videos y me lo robaba él. Grande así, le dije, sí, ¿cuánto podrá valer el Boruga? Dijo, me están dando 500. El señor de Santa Isabel, en una cacería de Boruga, encontró una cría y en ese estado no pudo más que cuidarla y terminó criándola. Y aunque le darían 500 mil pesos por el Borugo. No, dijo que no, no, porque era el consentido de la patrón. Y cuando ella quedaba sola andaba para todo lado con ella. Bueno, no tienen un casaronón en el pueblo. Y eso le dan arroz, le dan zanahoria, le dan comida buena. Y como el Borugo lo que tiene es que él no huele a nada. Ese Borugo ya tiene vida civilizada, comiendo con los humanos y como los humanos. Y a su favor, a diferencia del ñeque que no tiene un olor tan fuerte. Un Borugo echado en un sofá, como dueño de su casa, esperando la comida. Y hay perros que son tan perros que ya se portan como ayudantes humanos. Hay un muchacho que tiene un Willis y el hijo de madre perro se sube encima en el capacete y allá viaja. Y empieza a latirle a los otros perros, los otros detrás corriendo y el hijo de madre ahí encima. Y a toda hora es encima del capacete del carro. Se acostumbró el hijo de madre y ahí anda. Y se da para cualquier lado, ahí mantiene. Hay veces se sube así en el borde. Y ahí viaja, cuando le echan a esta carga y ahí viaja. Tranquilo. Son perros que acompañan. Y acompañar tal vez sea la tarea fundamental, porque es la compañía lo que hace posible la vida. La vida compartida de los animales, incluidos nosotros. Pero es que en todos lados hay animales que son perros, pero no son perros. Parte 3 La luna es jodida. Estamos en la vereda Casas Viejas de Murillo, Tolima. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, la mañana es resplandeciente y el sol pica. La casa de Doña Fanny Ceballos y Don Jairo Villanueva está rodeada de flores, de plantas aromáticas y de una cerca de madera veteada con colores alegres e intensos, lo cual ya nos saca una sonrisa. Veremos a unas viejas amistades. Rodeamos la casa siguiendo un sendero florido en donde el musgo ha crecido prodigiosamente en los lazos que separan las plantas de los caminantes. Y llegamos al patio frente a la cocina, en donde los perros aguardan ladrando y batiendo la cola. Doña Fanny nos invita a esperar y consentimos a los cuidanderos que ya se rindieron a las caricias. Al rato llega Don Jairo, precedido por una cerdita negra con pintas blancas, que camina tan plena de gozo como riendo a carcajadas. Batiendo su cola enroscada y con una curiosidad incontenible, inspecciona con el hocico a esa gente universitaria desparramada en el redondel del patio. Inevitablemente se vuelve el tema de conversación. Bueno, la historia de Luna la trajimos de más o menos como de dos, como de dos mesecitos. Menos, como un mes más o menos. Y aquí, ahí sí como dice el cuento, cuidando, se le echa para ir peladito, se le echa... A veces le echamos concentrado, pues le echamos de a poquito, pero es muy mamona. ¿Por qué? Muy mamona porque se le va y se le comen las maíz a las gallinas, eso ahí jode con todos los bichos, eso las corre, bueno, eso no hay a qué hacer. Luna va de lado a lado y cuando escucha que andan diciendo que es muy mamona, Luna se va a rascar contra un tronco, a Luna la vida no le cabe en el cuerpo y siempre está buscando oficio y entre tantas cosas posibles, dice don Jairo, no haya qué hacer. Debe ser por eso que le da rasquiña. Pero vea, 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 vea. Está perreando. Está perreando. No, no, lo que pasa es que se está rascando. Vea, vea, vea. Luna era la mascota de la nieta de doña Fanny y don Jairo. La consiguieron en la cabaña, una vereda de más arriba, cerca del nacimiento del río Lagunilla. Luna vivió durante unos meses en Murillo, en el casco urbano, pero allá se estresaba. En la finca es otra cosa, se desaburre con facilidad. Bueno, está aburrida, mantiene detrás de mí para dar los potreros. Eso no, no, o sea, mantiene, no, mantiene más contenta. La tenía mi hijo en la casa en Murillo y como estaba muy encerrada, no, eso mantenía restresada el animalito. Y nos lo trajimos para acá y vea, eso mantiene aquí con los otros animales. Ahí va a poner a joder los perros, bueno, eso no haya qué hacer. Y como Luna se crió con los perros, tiene puras mañas de perro. Sí, no es un perro, es un perro, es prácticamente un perro, eso se va con uno y es detrás. Eso es muy, esos son muy entendidos, muy entendidos los animales. ¿Aquí es el lado de mí? Sí, yo la llamo y se va para el potrero y la llamo y ella no me llega, pero no me hace caso de una amiga. A Fanny no le hace caso. Así la llame, no le hace caso porque como yo soy el que mantengo, le echo la comida y la llamo y la jodo, entonces eso ya se apega como a uno. Luna tiene un favorito en la casa, el que le da de comer, con quien va de paseo, el que la llama a resguardarse, pero también el que cuida que no haga tantos males porque la luna es jodida. Por eso me tocó ponerle hasta piercing, yo le puse un piercing porque era que iba y me usaba y se comía la papa, la racacha, lo que había, entonces... No, 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 es que eso se lo colocó, eso se llama trompera, y se le coloca para que no usen tanto y no hagan tanto daño porque si no ellos... Entonces a ellos les duele, cuando van a usar o algo, les duele, entonces por eso se le ponen la trompera. ¿Y usted mismo que lo hizo? Sí, claro, no es con un alambre. Como es jodida, la luna ha dañado las flores de doña Fanny. Pero se va a usarle para ir al jardín a doña Fanny y se pone en márgenes. Pues claro, es que las astromelias, por allí tenía hartas astromelias, y eso ya las arrancó. Y tal vez se las saben comer también. Es un desempique que acaba con todo eso que hay por ahí. Y por ratos la dejan encerrada en un corral a pocos metros. La perruya es tan viva esa y fue máquina que me hace roto. Eso busca la forma y fue madre y se sale. Eso es una belleza. Hay veces le saco una piedra porque jode mucho. Es una belleza, pero jode mucho. Y jode con método. Yo tenía un lote de papa y cogió mata por mata. Yo tenía el surco así, de criolla, y empezó, se comió primero una. Después volvió y la otra. Pero mata como si supiera qué era lo que hacía. Y ahí acabó con todo. Todas las arrancó completas. Y entonces no la podía dejar entrar al solat porque ahí se acaba con todo. Por allí tengo unas arracachas y también estaba haciendo la misma historia. Me tocó poner hasta cuerda eléctrica para que no... Pues sí. Y la ve y ahí sí la respeta. Ahí sí respeta la cuerda. Porque le ha dado duro y ve la cuerda y yo no me le arritmo. Pero entonces es la única forma de controlarla porque si no, no la controla ni el puta. Si no, no, no ha encontrado la vaina. Pero los animales son tan inteligentes que cuando se va la luz o algo, que no hay corriente, huele. Ella huele, ella huele. Y como que sienten la vibración, alguna pendejada de eso. Y ahí mismo pasa. Pero cuando tiene corriente no se arrime. ¿Cómo será lo que siente Luna que puede pillarse cuando no hay electricidad? Pero Luna también tiene sus momentos de mal genio. Ella la voy a bañar y se emberraca. No le gusta el baño. No le gusta. ¿Qué hace el berrín? Sí, yo le echo jabón y le pongo a estregarla y se emberraca y a chillar y a joder. No le gusta que le echen el agua fría. Aunque no solo jode, Luna ha aprendido a avisar las cosas que van pasando. Ha encontrado tareas. Eso llega alguien y eso empieza como a roncarle a su madre. Sí, eso llega alguno que viene por ahí y empieza como avisando que viene alguien. Al comienzo, en la finca Luna dormía en un colchoncito como una mascota de casa. Pero tanto consentimiento no es soportable en la finca. Ahora tiene una cama de paja en una choza cerca de la casa. Allá se mete. Ha hecho su vida acompañando a don Jairo en las tareas. Él, como muchas otras personas del norte del Tolima, concluye que esa marrana es un perro completo. Vengo a darles el relato sobre el baile del guatín. Parte 4. El doctor Joaquín. Manji Parra nos recibió en su casa del Líbano. En las paredes remodeladas sobrevive la memoria de Afranio Parra, su finado hermano, en las pinturas, en los retratos y en la rebeldía alegre que brilla en los ojos de nuestra querida amiga. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces. Era una tarde soleada y las plantas revividas por el retorno de la dueña de la casa, quien se había ausentado por una enfermedad durante más de un mes, lucían el verde oscuro de las plantas bien llevadas a las que se les conversa, se les poda y se les da agua. Bueno, estábamos en la sombra cuando empezamos la conversación sobre la vida del doctor Joaquín. Bueno, pues Joaquín, el doctor Joaquín. El doctor Joaquín. El doctor Joaquín. Era un guatincito que me ha traído un amigo para que lo cuidara, lo tuviera ahí, como mirando a ver que estuviera más gordito para poderlo mandar a la olla. El guatín llegó para ser engordado y llevado a la mesa. La carne de guatín es una de las delicias que a veces pueden permitirse los afortunados. Pero algo se torció en ese cometido. Mangi empezó a alimentarlo, pero no con comida de engorde. Porque ellos son supremamente ariscos, pero ariscos. Y yo no sé cómo yo fui capaz de... Ahí despacito yo le iba así llevando, mostrando la comidita y me retiraba así, volvía así, pasito y volvía para acá. Y al fin él se enseñó a mí. Ante la insistencia de Mangi, el Joaquín se enseñó. Aprendió a soportarla. Y entonces yo lo consentía mucho. Y el guatín se volvió como muy manso. Y me buscaba y jugaba conmigo y todo. Y cuando yo salía, me esperaba en el portón. Yo lo enseñé a comer tostada. Entonces cuando yo llegaba, el guatín me pedía la tostada. Yo la mostraba y él salía corriendo para el solar. Allá en la esquina el corredor se paraba y me mostraba los dientecitos. Es como riéndose, sí. Yo gozaba mucho con él, el guatín. Entonces yo le llevaba la tostada y allá se paraba así, unos paticos con las manitos, cogía la guatín, la tostada y se sentaba. Y a comer esa tostada y me miraba y se reía hasta que la comía toda. Mangi empezó a consentir al animalito. Al consentir a un animalito puede ocurrir que los involucrados se aferren. Es un enredo mutuo que empieza porque la consentidora y el consentido se permitan o se soporten uno a la otra. Entonces cuando uno consiente o es consentido, la respiración se le relaja y se le dibuja una sonrisa. Y también jugamos con sentidos y consentidores a que hacemos cosas de mentiras que son de verdad, como mostrar los dientes riéndose, y cosas de verdad que son de mentiras, como comer civilizadamente una tostada. Los animales jugamos para hacer notar que nos aguantamos o que nos peleamos, pero de mentiras. Y después de aguantarse la presencia del otro, empiezan los dones a entramar más ese enredijo que de tan cotidiano y tan doméstico se vuelve un lazo sentimental. Empezamos a esperarnos o la esperanza de vernos crece en nosotros. Y aprendemos rutinas porque sabemos que siempre hay algo previsible en la forma de ir y venir de los seres queridos. Luego se iba para el solar, mantenía por allá. Pero yo no era de no llamarlo para mostrarlo a alguien y él llegaba. Yo decía, Joaquín, venga. Arrancaba. Y a ese le tenía dulces o algo, le gustaba mucho comer el bombón. El bombón le gustaba, entonces yo le traía y le decía, Joaquín, venga que le traje dulce, le traje colombina. Y eso venía corriendo y yo le entregaba la colombina y se iba para arriba, al pie de un árbol, y allá se sentaba a comerse la colombina y me miraba riéndose y volvía y seguía. Y así. Al doctor Joaquín le gustaba mostrarse comiendo, pero sobre todo comiendo dulce. Manji recuerda cómo quería al guatín, aunque su forma de consentir no es melosa. Ella consiente dando comida y viendo comer a quien es consciente. Y el guatín engordó hasta ponerse bien bonito. Hasta que pasó y se fue creciendo, estaba gordo, más bonito, pero aquí había una perra. Y resulta que el guatíncito era muy ladrón, como se dice, porque él ya cogió la moda, fue meterse a la cocina, se encaramaba, se comía lo que encontraba, se metía a la nevera, se tragaba lo de la ensalada, se tragaba todo, la lechuga y eso. ¿Y abría la nevera? Sí, yo no sé cómo hacía, con la manito por debajo y la abría y se tragaba las cosas. Y yo decía, pero por qué, yo no, sí, claro, yo le puse cuidado y sí. Y el mugre hacía con la manito así y volteaba y la abría. Yo no sé si era que quedaba muy mal ajustada o que es suave, la nevera es suave para abrirla. Y él se daba mañas. Yo decía como que este mugre va y se quedaría ahí encerrado y qué tal. Joaquín aprendió mañas. Cómo no iba a estar gordo si abría la nevera y se tragaba todo. Pero esa confianza posiblemente fue su ruina. Y entonces resulta que él era como maldadoso con la perra y le servía a uno la comida y se quedaba por allá mirando. Cuando a uno no le estaba poniendo cuidado venía y pum, se le comía la comida. Y un día la perra, yo no estaba, yo había salido, la perra le dejó la comida. Y yo creo que fue que ella dejó la comida ahí y el guatín vino a comérsela. Entonces la perra lo vio y le pegó un mordisco así en la nuca. Y el guatincito salió corriendo, pero no lo mató. Un solo mordisco y ya. Y entonces cuando yo llegué, menos mal, yo llegué como rápido. O menos mal no, porque siempre me murió. Llegué y le traía la tostada. Joaquín, venga para la tostada. Nada. Joaquín. Pero qué le pasó a Joaquín y me fui. Yo lo alcancé a ver allá como encima de un rastro. Qué le pasaría a Joaquín y llegué. No, pues que la perra lo había mordido y el guatincito estaba ahí para morir. Y lo había mordido, pues cómo ya lo iba a salvar si lo mordió acá al pie de la vena. Guatincito de mamurioso, yo le daba agua, yo le echaba una cosa y otra. Cuando pum, se estiró. Al guatín Joaquín lo mató la perra. Agonizante, el animalito esperó a que llegara Manji con la tostada. Al verlo, ella le hizo una cosa y otra, pero ahí se estiró el Joaquín. Y entonces pum, lo pelaron y pum a la olla. Y esa fue la historia del Joaquín, sí. Estaba bien alimentado. Sí, estaba muy chévere. Y de verdad Manji lloró por la muerte del Joaquín, pero no deja de reconocer que estaba bien rico, aunque lloró por una razón indiscutible. Porque uno se enseña, son animales raros que uno los puede domesticar, porque es que domesticar uno a un animal de esos es muy de buenas. Y él se me dejaba alzar, pero a mí únicamente yo lo alzaba, lo cogía en las piernas y todo, y él tranquilo. Animales raros que se dejan consentir y en el proceso aprenden a consentir. Animales que se amañan y con quienes nosotros nos amañamos. Qué pesar del guatincito. ¿Pero estaba bueno? Muy rico. Delicioso. Uy, esa carne frita es deliciosa. La gente vive pendiente de los animales que habitan los montes, cerca de las casas y las fincas. No solo porque pueden hacer daños en los cultivos, sino porque en general se pone cuidado a lo que vive, lo que suena, lo que crece, lo que tiene familias, lo que come y lo que puede ser comido. Escuchamos acerca de esas ocasiones raras, pero no excepcionales, en las que los animales del monte vienen a hacer compañía con los animales que viven en casas, o en las que los animales cambian de especie por los oficios que aprenden. Todo eso hace lazos. Los lazos son sentimientos domésticos que hacen la vida día a día. Anudan a quienes están presentes y disponibles. Y como los perros suelen estar presentes y disponibles, cualquier otro animal que se muestra así es un perro completo. La marrana luna en murillo, el gallo blanco en el faldón del lagunilla, el guatín que reía sentado, son buenos ejemplos. Todas esas amistades raras muestran el simple y bello proceso y tal vez única forma posible de vivir, consistente en enredarse criando, siendo criados y estando ahí. Este capítulo fue posible gracias a la colaboración de Manji Parra, María del Carmen Vázquez, Víctor Pérez, Fernando Angarita, Fanny Ceballos, Jairo Villanueva y Didimo Velázquez. En la producción editorial y trabajo de campo, María Alejandra Zanabria, Lady Paola Castro, Ana María Rodríguez, Laura Guzmán Peñuela y Luis Alberto Suárez Guava. En la narración, Claudia Platarrueda Vanegas. En la producción, Carlos Andrés Alvarán. En la dirección general, Laura Guzmán Peñuela y Luis Alberto Suárez Guava, profesora asistente de la Universidad de Caldas. PAI, Podcast de Etnografía. Vida de animales. Seres del monte, la caza y los caminos en el norte del Tolima. Este producto se realiza en el marco del programa de estímulos ICAN 2023. Colombia, potencia de la vida. y la 태f mins. Gracias.